¡Ay, Cuevita! Tú sí que provocas muchos sentimientos en los peruanos. Después del buen desempeño de nuestro seleccionado nacional, Cristian Cueva, en el partido frente a Ecuador, donde incluso metió un golazo que nos trajo las esperanzas de seguir soñando con Qatar 2022, ahora resulta que... ¿Fuiste parte de una fiesta COVID este último fin de semana? La responsable de este ampay, que ha arremesido la farándula lorcha, estuvo a cargo de la cazadora de jugadores, Magali Medina, quien en su programa presentó imágenes donde se ve a Cristian Cueva junto a su esposa Pamela López y unos amigos encerrados en una conocida cevichería de la Victoria. El informe del programa de la hurraca además muestra cómo el popular aladino hace una pausa para llevar a su esposa al aeropuerto, pues la doña se iba a Miami con sus hijos. ¡Qué detallista, Cuevita! Pero lo que no se esperaban es que él iba a seguir la juerga primero en la cevichería de la Victoria y luego terminarla en Miraflores. Este videíto se hizo muy popular en las redes. Al toque, llegados al popular aladino salieron a poner el parche diciendo que este video es pasado. Y como dato adicional, ese mismo sábado por la mañana, el seleccionado nacional tenía entrenamiento con nuestra blanquirroja, que está a puertas de su primer encuentro por la Copa América. Lo cierto es que ese día, el tigre gareca alineó el equipo de otra forma, reemplazando a Cuevita por Iberico. ¿Le habrá sentido el tufo? Ante las excusas que este video no sería reciente, en una Magali dijo... ¡No contaban con mi astucia! ...mostrando fechas y pruebas que le darían la razón a la pelirroja. En nuestras cámaras, que estaban ahí, tomaron la llegada de estas chicas. Y luego, cuando hemos visto el viral, hemos descubierto que lo que se estaba diciendo, que esas imágenes que se hicieron virales pertenecían hace dos años, No, no. Son de este fin de semana. ¡Ya nos exhibiste! Mientras tanto, Pamelita López, quien ya se encontraba en las tierras del tío Sam, lanzó un comunicado este último fin de semana. Al día de hoy, Cristian Cueva y yo hemos decidido darnos un tiempo. Por respeto a mis hijos, pido no me involucren en cosas ajenas a mí. Gracias. Comunicado que al poco rato, eliminó. ¿Le habrá creído las excusas que le dio su esposito, Cristian Cueva? No lo sabemos. Lo cierto es que la ceñito sí que tiene harto aguante, y a pesar que varias chicas del medio local han salido a decir que Cueva las pulseaba, ella parece que aplicaba la de Gloria Trevi. Ella acababa de dar a luz en ese entonces, y me dio como cosita decirle todo, y dije, no, mejor no le digo nada, y solamente le mandé el screenshot a él, entonces de verdad me dejó de molestar y quedó todo allí. Por el momento, Cuevita ha preferido mantener el silencio y viajó como si nada a Brasil para jugar la Copa América vistiendo nuestra bicolor. ¿El profe Gareca le habrá creído a Cuevita que las imágenes eran pasadas? ¿Lo pondrá de titular en nuestro primer partido contra Brasil? ¿Pamela se reconciliará con su amorcito? ¿Tú qué crees? No te olvides de darnos like, dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube.